La lucha por la defensa de la revolución dejó muchos mártires recordados por su heroísmo y legado hacia la defensa de la patria. Tal es el caso de la guerrillera Lina Herrera, quien dio su vida junto al ejército del comandante Germán Pomares en el año 1979. Desde mis abuelos maternos, que ellos eran de Zarahuasca, Ginotega, ellos se sumaron a la lucha del general Sandino y el ejército defensor de la soberanía nacional. Nosotros somos ocho hermanos. Lina Herrera, con mis hermanos mayores, se sumó a la guerrilla de aquellos años, cuando no estábamos en el poder, cuando no estaba la revolución popular sandinista. Y ella cae heroicamente el 20 de mayo de 1979, cuando ingresa a Ginotega el comandante Germán Pomares Ordóñez con las columnas guerrilleras. Y en conjunto con los guerrilleros de acá de Ginotega, pues luchan para liberar a la ciudad de Ginotega en aquel momento de la opresión somocista que se vivía. La juventud vivía mal. El pueblo de Ginotega y de Nicaragua vivía mal. Es por eso que Lina Herrera y mis hermanos mayores toman la decisión de ir a defender a Ginotega y a la revolución popular sandinista. Tenemos una vida activa política porque tenemos que seguir las luchas de ellos, los ideales de ellos. Ginotega tiene muchos héroes que son recordados por toda la militancia por su lucha en aquellos años. Es por eso que habitantes del barrio 20 de mayo levantaron un mural en honor a estos héroes. Los militantes del barrio tuvimos la iniciativa de crear un mural. Nos dimos a la tarea de ir recabando datos históricos de cada héroes y mártires, por supuesto que aquí en el barrio 20 de mayo hubo más jóvenes que también se sumaron a la lucha y así lo hicimos. Madres de héroes y mártires, mi madre que todavía estaba viva, doña Anselma Gómez Herrera, nos facilitó los datos históricos, otros compañeros del barrio que también. Y así fue como poco a poco hicimos el mural con autorización de nuestro Zonal del Frente, para que toda la militancia sandinista y el pueblo en general conozca cómo ha costado esta revolución, cuántas vidas valiosas de jóvenes, adultos y de todos, para que hoy podamos tener una revolución, poder estar conmemorando este 45 aniversario, este 45-19, donde muchos jóvenes cantan, bailan, pero que sí que sepan de que hay sacrificios de vidas de personas que sí murieron para que ellos puedan disfrutar de una Nicaragua bonita, puedan disfrutar de tantos proyectos, tantas cosas bonitas que están pasando en el país y que van a venir más, pero es gracias a todas estas luchas de todas estas compañeras y compañeros que dieron su amor a Nicaragua. El legado de Lina Herrera es recordado por toda la militancia. Instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social también lleva su nombre en honor a su lucha. Y este próximo 19 de julio, la militancia honrará la lucha de todos estos héroes y mártires. Lina Herrera es recordada en Ginoteca y en varias partes de Nicaragua. El legado de ella está vivo porque nosotros seguimos trabajando en el partido. Es esa la manera de mantener vivo, de que ellos vean que la revolución avanza, porque revolución es evolución. Tenemos que seguir avanzando cada día para seguir este proceso revolucionario. El INSS de Ginoteca, delegación INSS Ginoteca, lleva el nombre de mi hermana Lina Herrera Gómez, al cual agradecemos al comandante Daniel, que cuando volvió al poder en el año 2007, él la nombró y lleva el nombre de ella. Entonces mucha gente la recuerda también. Sin una juventud dispuesta al sacrificio no hay revolución. Nosotros sintámonos alegres que tenemos una Nicaragua revolucionaria, una Nicaragua próspera, gracias a toda la lucha de todos los jóvenes. Desde el departamento de Ginoteca para Noticias al Cierre, les informó Mario Jarquín Tejada.